Estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que el primer día Quisiera pensarlo que yo podría vivir su vida Y siempre la vida son tan nuevo Acávame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acávame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer es tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer es tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Y ahora que me vení Te puedo darme echar pedazos Yo estoy sufriendo por mí Y tú nada te haces caso Estoy sufriendo por mí Y tú nada te haces caso Que me buscas y ya no me quieres Que te harás con verme llorando Me arrancaste este álbum en pedazos Y ahora en su dios os me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que me tienes prendida en tu brazo Si me dieras tus besos en mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tú besos Es que son los ganos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos No me hagas sufrir